Tardé tanto tiempo en encontrarte, habría salido a buscarte mi vida Por eso cada segundo es tan importante y no me duelen ya las heridas Que mezcla de orgullo y de miedo ser el dedo que te toca El que te besa en la boca la vaina de tu cuchillo Cualquiera se cansa de milongas y quiere querer y también ser querido Confieso haber vivido afuera del margen de la moral y de lo permitido Que mezcla de orgullo y de miedo ser el dedo que te toca El que te besa en la boca la vaina de tu cuchillo Que brille el sol en el cielo, que brille el cielo en el río Y la luz en tu ventana a donde estamos dormidos Que te besa en la boca la vaina de tu cuchillo Tardé tanto tiempo en encontrarte, habría salido a buscarte mi vida Por eso cada segundo es tan importante y no me duelen ya las heridas Que mezcla de orgullo y de miedo ser el dedo que te toca